Lo que le interesa a la UNESCO lo tenemos claro, que es por qué merece ser reconocida o declarada Patrimonio de la Humanidad. Eso lo tenemos claro. Hay una serie de hitos muy claros en Marroquíes Bajos que son insuperables de momento. O sea, la primera ciudad fortificada de la prehistoria, la ciudad más grande, por eso usamos el término Macrópolis, de la prehistoria. La primera ciudad de la prehistoria con ingeniería hidráulica, incuestionable. La primera ciudad de la prehistoria, y esto es más reciente, la primera ciudad de la prehistoria con calles empedradas y puentes, y construcción de puentes. Ya eso de aldea tiene poco, ¿no? 2.000 o 3.000 años antes de que lo hicieran cualquier ciudad. La aldea no la empedraba, la aldea antigua. Claro, es que son muchos los hitos que marca Marroquíes Bajos como primera en la historia de la humanidad, justifican que sea reconocida Patrimonio de la Humanidad. Sería la ciudad de la injusticia si se hiciera ahí. ¿Qué desastre? Sería la ciudad de la injusticia. Yo sinceramente a esta nueva administración me gustaría decirle lo mismo que he dicho ya en las conferencias, todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo. De salvar algo, ¿verdad? Claro, y siempre digo lo mismo, el político, los políticos, el partido, me da igual, que haga posible, que facilite, que todo esto se ponga en valor. Va a pasar a la historia. Va a pasar a la historia, y va a pasar a la historia por algo muy grande, muy bueno, que va a ser recordado siempre, y no por otras cosas que no es conveniente ser recordado. Claro. Estamos más cerca de Aníbal que de Marroquíes Bajos. Pero es un periodo importantísimo. No se puede ocultar, no se puede seguir ocultando, señor catedrático. No se puede seguir ocultando. Entonces, vamos a dejar de tener miedo y a apoyar nuestras cosas y, por supuesto, denunciar las cosas que sean falsas. Pero cuando una persona viene de donde venga con evidencias demostrables, facilitemos el camino. No le pongamos obstáculos, ¿verdad? Jim Cameron está enamorado de lo que hemos encontrado aquí y quiere seguir invirtiendo y quiere seguir haciendo documentales para seguir haciendo campaña de marketing gratuita. Que no le cueste un duro a España, que encima deja dinero, pero por montones. Uno sería, y eso lo dije yo y no me han hecho ni caso y no quieren saber nada. Él está dispuesto a financiar. Uno sería la puesta en valor del parque arqueológico y el otro sería en un sitio no muy lejano de Jaén, donde no haya ningún sitio arqueológico debajo. Hacer una gran maqueta, ¿no? No, hacer una gran maqueta, un parque temático arqueológico que se llame Atlantis, de diversión, que de estos que tipo, como los que hay del oeste, los que hay de Ternaventura. Sí, recreando el Atlantis. Claro, entonces son miles y miles de puestos, miles de puestos de trabajo, ingresos, millones y millones al año. Porque van a venir del mundo entero a ver la ciudad y a divertirse en el parque. Y van a ser reconstruida la ciudad como la describe Platón, ya en plan fantasioso, lleno de diversión, de parque y tal. Es que eso es futuro para Jaén y para España. Y lo vamos a estar cerrando porque simplemente hay dos personas que digan que le dé vergüenza, porque eso es un mito. Como si decir un mito fuera algo, yo qué sé, algo súper orgulloso. Lo que tú dices, los griegos también viviendo de muchos mitos. Y los griegos, y los mexicanos, y la mayor parte del mundo. Esto no puede ser. Yo no vivo aquí en esta ciudad y siento, perdonen la expresión, pero siento vergüenza ajena. Me siento mal. Porque se esté perdiendo estas oportunidades tan grandes. La mayoría de los países del mundo, como dijo Jim Cámero, se matarían por tener lo que tienen aquí. Se matarían. Si están todos queriendo poner la tránsula a cada uno en su país, en el patio de su casa, inventando, manipulando, modificando los textos de Platón y haciendo lo que sea para tenerlas en sus tierras. Y aquí tenemos las mejores evidencias que mejor se pueden relacionar con lo que se describe en las fuentes antiguas. Y se desprecia. Y se desprecia por completo. Consulten a Narciso Zafra, que consulten al resto de arqueólogos que han puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía esto. Y la Junta de Andalucía, que es la que tiene la autoridad sobre el patrimonio, lo ha puesto como bien de interés cultural 115 hectáreas. Si a mí no me creen, que no tienen por qué creerme, que por favor, que le hagan caso al boletín oficial de la Junta de Andalucía, que no me lo he inventado yo. Que no hay motivo, no hay ninguna justificación para negar esto que es importante. O sea, no solo rescatar y poner en valor el arqueológico lo que está ahí, lo que se puede salvar, que todavía hay un buen porcentaje que se puede salvar, sino que va a ser muy bueno para la economía de Jaén. Bueno, estamos a tiempo. Os pido, por favor, que se hagan las cosas como tienen que ser. Y que nos dejemos de influencias, de chantajes o de personas que dicen que si eso es un mito, que es un cuento, que se olviden de eso.